El aumento de 15 a 20 años en la vida de servicio de los autobuses en el país es vista con malos ojos por parte del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad no está de acuerdo y se está haciendo un trabajo de incidencia política a nivel de la Asamblea Legislativa para que el mismo no sea aprobado. La semana pasada estuvo en el plenario de la Asamblea Legislativa y debido a las ciento y resto de mociones presentadas por nosotros, por las organizaciones de personas con discapacidad, tuvo que devolverse a la Comisión de Asuntos Económicos para hacer nuevamente revisada el asiento y resto de mociones. La propuesta se encuentra en este momento en la Asamblea Legislativa. Está ahí todavía, no ha pasado al plenario. Es un proyecto establecido como prioridad para el gobierno de don Rodrigo Chávez, pero las personas con discapacidad y sus organizaciones no están de acuerdo en que esto se les dé una nueva ampliación. La funcionaria explicó el problema, que sería esta ampliación para las personas con discapacidad. Afecta porque, bueno, recuerden que todas las... Se suponía que cuando cumpliera 10 años de emitida la ley 7.061, todas las unidades de transporte público deberían estar, ser accesibles para cualquier persona con discapacidad. Eso no ha sucedido, ¿verdad? Y tampoco son seguras. Algunas rampas no son seguras. El timbre para las personas con discapacidad visual en algunas partes no existe. No hay ninguna... ¿Cómo es? Para las personas con discapacidad auditiva no hay anuncio de las paradas. O sea, una serie de condiciones que aún no se cumplen en eso. La seguridad para la población con alguna discapacidad en el país es una de las mayores preocupaciones. Pero además tiene que ver con un tema de seguridad. Ya todos, para todos, eso no es un secreto, no solo para las personas con discapacidad, el incidente en San José de que se incendió un autobús, ¿verdad? O sea, han pasado varias situaciones en las cuales nosotros nos damos cuenta de que todavía las unidades de transporte público no cumplen con eso establecido en la Ley 7600. Este proyecto levanta la polémica en la Asamblea Legislativa de nuestro país.